Mi vida me escapé, me escapé yo a la montaña Mi vida para de, para de ti y olvidarme Mi vida para de, para de ti y olvidarme Mi vida y me encontré, me encontré con dos copihueles Mi vida que me hicieron, que me hicieron recordarte Mi vida me escapé, me escapé yo a la montaña Pétalos rojos y blancos, mi vida me es en los vientos Entre olvido y recuerdo, mi vida te estoy queriendo Pétalos rojos y blancos, mi vida me es en los vientos Te estoy queriendo, sí, mi vida y no se me apaga El cantar en mi sangre, mi vida como cascada El cantar en mi sangre, mi vida como cascada Y en este amor de ámbulo, mi vida con disimulo El cantar en mi sangre, mi vida como cascada